Según la información obtenida por los medios de comunicación de Rusia, se obtuvo las declaraciones del mayor general de reserva y diputado de la Duma Estatal de Rusia de la región de Crimea, Leonid Ivlev, donde dijo que Rusia no permitiría que Ucrania se una a la organización del Tratado del Atlántico Norte . El anuncio se produjo después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunciara en Kiev que Ucrania eventualmente se uniría a la alianza. Según Leonid Ivlev, enfatizó que para la Federación de Rusia, el ingreso de Ucrania a la OTAN, significa el resurgimiento de una fuente de amenaza militar constante y Moscú no puede permitir tal situación. El parlamentario agregó que la declaración de Stoltenberg, confirma una vez más la participación de la Alianza Atlántica en el conflicto militar del lado de Ucrania, abasteciendo al país de armas, equipo militar y entrenando personal militar, lo que contribuye a la escalada del conflicto. Cabe recordar que en septiembre del año 2022, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que solicitaría la adhesión del país a la OTAN de forma expérita. Sin embargo, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, expresó la opinión de que dicho procedimiento no era oportuno. A su vez Stoltenberg reconoció el derecho de cada país a elegir su propio camino y apoyó la política de puertas abiertas de la Alianza Atlántica, pero también subrayó que la OTAN se centrará en ayudar a Kiev a defenderse. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, al comentar las declaraciones de Zelensky, señaló que el Kremlin sigue de cerca el desarrollo de la situación y recuerda que el deseo de Kiev de unirse a la OTAN, fue una de las razones para el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.